¡Domingo de Ramos! ¡Queréle su muro! ¡Domingo de Ramos! ¡Queréle su muro! ¡Que cumpla su promesa! ¡Que cumpla su promesa! ¡Queremos los muros! ¡Hazle también turbando Domingo de Ramos! ¡Queremos nuestro muro! ¡Queremos nuestro muro! ¡Queremos que cumpla la mesa en el calle! ¡Queremos los muros de contención! ¡Que cumpla su promesa el alcalde! ¡El alcalde de Independencia! ¡Queremos los perfiles que se agilicen lo más antes posible, señor alcalde del distrito de Independencia! Necesitamos muros de contención porque corremos peligro todos los pobladores como también los niños porque por ahí están pasando las tuberías de agua y desagüe y no tenemos muros en esas partes peligrosas, señor alcalde. Por favor, le pedimos que nos escuche y nos ayude como debería de ser, por favor, señor alcalde. ¿Por qué no sale? ¡Debe salir el alcalde! ¿No los ha recibido? Él es el especialista que hace los proyectos. A ver un tema de puntos de agua para los parques. Espero que sea así, pues. No que se esté escondiendo. Que salga de una vez. ¿Por qué no sale? Ya muchos, muchos engaños. No pueden ser ya tantos engaños. Pero vamos adelantando que nos llega a él. Vamos a definir si está o no está. Por favor, yo quisiera que comuniquen primero con el doctor Percy. ¿Con cada pueblo uno, pues? Uno por pueblo. ¿Sale uno que está en general? Ya, sale uno por pueblo. Son 21 asentamientos humanos que son beneficiados con el perfil técnico. Por eso uno podemos ir. Por eso, uno por pueblo. Ya, uno por pueblo para el mercado. El secretario general tiene que representar a su pueblo porque no todos se han medido. ¿Qué nombre, por favor? Melquiseded, Valladolía, Burto. ¿Qué están pidiendo ahora? Es simplemente la elaboración de un perfil técnico porque hemos sido beneficiados con la ejecución de muro de contención vía el programa de mejoramiento de barrios y pueblos. ¿Y ahí que no los atiende el alcalde? Hasta el momento nos viene paseando otra fecha, otra fecha y no hay una fecha fija como para tener nuestros perfiles ya elaborados. El plazo para la presentación al ministerio ya se vence. Dentro de un mes sale la publicación en el peruano y no tenemos ninguna respuesta concreta acerca de los perfiles. ¿Y ustedes han realizado ese trámite hace tiempo? Desde el 15 de enero venimos haciendo todo el trámite correspondiente a la municipalidad. ¿En qué división? En la división de desarrollo urbano. ¿Y qué les han dicho? Son los encargados de hacer la topografía y luego enviarlo a UCIFOD para que hagan el perfil técnico. Pero nos paran diciendo que no hay presupuesto, que ya se hizo un envío de una cantidad determinada de perfiles técnicos, pero que no están tomados en cuenta por el ministerio. ¿Y la última conversación qué les han dicho? La última conversación que tuvimos fue con el asesor, el señor Percy Torres. Él nos dijo que estaba haciendo una recaudación de todas las obras de los años pasados para poder reunir una cantidad de dinero y hacer los perfiles. Pero hoy día hemos venido justamente a la respuesta que nos iba a tener el señor Percy Torres, pero ya son las 11 de la mañana y no tenemos ninguna respuesta concreta. Simplemente ahora han pedido una reunión con el ingeniero de los perfiles técnicos, pero para mí que no va a haber ninguna respuesta afirmativa en esto.